Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu, yeah, no hay nadie como tú, tú